¡Wooow! ¡Hay eclipse! ¡Wooow! ¡Hola chicos! Ya tanta flojera de taparme en la noche que nada más agarré mi chamarra de Spiderman y me la puse encima y así me dormí. Ni siquiera cerró la ventana. Con razón tenía frío. Es que me puse la pijama en el stand y la cama. Calcetines de Batman. Si me veo así es porque no me he bañado en... no sé cuántos días. Soy pésima haciendo videoblogs. Vamos a ver qué tal sale. Acompáñenme a ver mis pésimos videoblogs. Antes de seguir con el video les recuerdo que voy a estar el 3 de septiembre en Chiapas en la Fantasy Fest y el 9 y 10 de septiembre en la Shimay en Quintana Roo. Les dejo todos los links en la caja de descripción donde podrán encontrar más información. ¡Sigamos! Siempre intento tomar uno de estos vasos cuando despierto de agua con chía. Demasiado desabrido. Nada saborístico para amanecer. Y aquí es donde pongo mis collares. mis mazos y miel nears. Y Tanglish New tiene uno. Es como que ¿cuál utilizaré el día de hoy? Este. Entonces me preguntan el secreto de mi pelo para que se vea así. Supongo que el secreto es no bañarse en días y cepillarse el cabello una vez a la semana. Tengo que hacer el baño. Yo creo que ahí sí me baño. O sea, no es que sea una puerca, pero... Si no va a salir, si no va a nadie, si nadie va a venir, ¿para qué me baño? Aquí es donde vengo y le rindo oculto a Batman. Ahora ya tengo casi todo guardado, pero pues tengo como que las cositas bonitas fuera. Aquí pongo como que los cómics que o no leíden mucho tiempo o no leíden. Hi, Batman. Y adivinen quién vive ahí cuando lo dejo salir. Jesus vikingo vive abajo de las escaleras, cual Harry Potter. Por ser un ser totalmente mágico. Aquí donde estoy vendría siendo como mi sala, pero realmente no tengo sala. No tengo sillón. Es que aquí es donde grabo. Y cuando me levanto me gusta poner música a todo volumen. Generalmente pongo música de Skyrim. Tengo un trauma, él lo sigue. ¿Qué es el día? Avenita, bananita, pasas. Pon leche, chía, yolo. Tantita canela. Necesito amaranto. Amaranto, lo que queda. Eso de videobloguear mientras trata de hacer el desayuno es imposible. ¡Listo! Generalmente yo me hago mi propia leche para no generar basura, pero ahora sí no me da tiempo. La leche que hago de hecho es con avena. Me dio mucha flojera y compré leche. Zero waste fail. Como soy bien wannabe hippie, a veces desayuno en el piso. ¿Por qué sobre fondo azul? Buah. Hoy quién se pide vlogar por dos razones. Numero tres. ¡Cállate! Ahora se lo callo. ¿Por qué quise hoy videobloguear? Una, porque les da como que mucha curiosidad como vivo. A muchos, no a todos. ¿Cuál es mi rutina diaria? Es un día especial, muy simbólico dentro de mi religión. El tema de mi religión y de cómo padecer es ser atea, tirando la panteísta, pero más que nada atea. A una persona totalmente religiosa. No me interesaba en absoluto tener una religión. Y no me gustaba nada. Y mírenme ahora. Nada que tuviera que ver con todo lo... Pues esas áreas de Escandinavia. Se me hacía cero interesante. Aparte de por qué esta religión nórdica. Pero ese es tema para otro video. Yo sé que tardo como dos mil años en hacer lo que prometo. Pero sí lo hago. Es lo importante. ¿Por qué este día es como simbólico dentro de mi religión? Pues según las creencias, la dios Sol, que va en su carruaje. Todos los días recorre así la Tierra porque está intentando escapar del lobo Skull. En algunas creencias es Fenrir. Pero ya depende de la región. Entonces ahí va así... Y en los eclipses solares es ese momento cuando está así a punto de alcanzar a sus corceles. Orbach y Allsbyte. Y ellos son importantes porque realmente son estos los que traen la luz a la Tierra, ¿no? Y cuando llegue el Ragnarok es cuando por fin ya los habrá alcanzado y llora. Y llega la noche más oscura. Y la tercera razón por la cual quería hacer este videoblog es porque pensé... ¿Cómo además les voy a ver el eclipse si no tengo con qué verlo? Con la cámara. Ah, pues lo grabo. Hago un tele-flop y aprendo cómo hacerlo. No me llené. Mmm, espagueti de la noche. Y... qué asco. Me dio tanto flojero lavarlo en la noche. Mira qué rico. Antes de como tirar toda esta agua, prefiero echársela a las plantitas. Y así la cuenta de agua te sale más barata. Estoy muy triste porque dejé mi plantita en el sol. Se quemó toda. Es perejil, lavanda, este orégano. Esta, este no sé qué. Creció y la dejé. Espazote, lavanda otra vez. Eh, aguacate. Este tampoco sé qué es. Este no me acuerdo qué es. Millo o algo así. Yo se la pongo a la comida. Esta es menta. Son unos chilitos que se comió el conejo. Son puras plantitas para comer. Naranjita. Mis arbolitos de manzana. Son especiales. Ahí están los restos de algunos de mis bebés. Unos ajolotes que tuvimos. Y, pues, aquí están, aún conmigo. Es bonito porque, pues, aún nos puedo venir a cuidar. Nos puedo crecer. Cumplen esa función natural de la vida. Cuando llega tu muerte, que vuelves a dar más vida, ¿no? No como los humanos que nos rehusamos a seguir dando vida. Entonces, nos encapsulan en porquería y media para que no cumplamos ese ciclo. Fuck logic. Aquí están Tezcatlilpoca y Tonantzin. Aquí está un cangrejito que tuvimos que se llamaba cáncer. Y así siguen con nosotros. Aquí tengo granada. Mandarina japonesa. No sirve para nada, pero se ve bien coqueto. Este es un cactus que me regaló una bruja. Ajo, papaya. Aguacate. Cola de caballo que se comió el conejo. Hitomate cherry. Pimiento. Ajo. Y luego, como la gente no le gusta pagarme. Súper mini huertito me ha salvado muchas, en muchas ocasiones. De no moriré hambre. No soy pobre porque no trabaje. A veces soy pobre porque les gusta deberme dinero. Flores en pasuchil. Y esta cubeta la dejo acá para recoger agua de lluvia. Porque en hashtag coda no voy a gastar agua. Y los que me siguen en mi página personal de Facebook saben que corto mi pasto con machete. Y el otro día no lo encontraba. No pude cortar el pasto y lo encontré hasta en la noche. Y ya no me dio tiempo y tuve que salir. Me fui como por una semana. Pero por algo pasan las cosas. No sé cómo, pero están creciendo. Hitomates. Quitate, estúpida rama. No me dejas ver. Ese es el hitomate normal. Comida gratis. Un poco hasta porque no. Hitomate cherry. Más hitomate. Ahí hay otros. Ahí también creció flores en pasuchil. No tengo la menor idea de cómo. Es magia. Entonces gracias a que soy una distraída, tengo comida gratis. Hay que ver el lado bueno a todo. Tiene una hora que me levanté y aún tengo jeta de recién levantada. Hoy es de escuchar puro metal pagano. Ustedes no saben, pero me gusta tocar el pandero. Todos se burlan de mí cuando saben que toco el pandero. Ahora me voy a meter al baño. Creo que mi baile ahuyentó la luz. Se me acaba de oír la luz. Eso es lo que pasa cuando vives en Skirtle. Estaba la luz seguido. No hay luz. Espero vuelva. Aunque no lo crean, esto es como que sí un día muy normal en la vida de Grecia. Se pone a bailar y se va a la luz. Acabo de prender la cámara para avisar que ya volvió a la luz. Y se acaba de ir. Ya dejé de bailar. ¿Qué más quieren de mí? Me voy a meter a bañar. Pero eso no lo van a poder ver. No sea justo que yo les dé algo sin que ustedes me manden su pack o algo. Tengo ropa negra y negra y negra. Caco obscura. Gris obscura. Negra obscura. No está mi playera. Voy a poner mi playera favorita. Ya está bien viejita. O me puedo poner mi segunda playera favorita. No sé. Ahí está. Ustedes saben que no soy fan de las caricaturas japonesas. Pero me gusta el estilo de vida minimalista y organizado de los japoneses. De hecho, tengo mi ropa con un método japonés. Está chido. Y la doblas. Le doblas. Y le doblas. Y tu ropa se queda paradita. Oh. Y tu ropa se queda paradita. Y así cuando la guardas, como que puedes visualizar toda la ropa que tienes. Cabe más ropa así, de hecho. Para variar, me voy a poner calcetines de Batman. Batman. Sí le pongo cosas a mi pelo para que no sea tan feo, pero no le hago mucho que digamos. Hoy no lo vas a pillar. En mi día a día no me hago nada en la jeta. A menos que vaya como a salir, que me inviten a salir, pero... Nadie nunca me invita a salir. O a menos que vaya a grabar video. Ay, sí, creo que me arreglo, pero... En mi día a día, ¿qué voy a estar arreglando? Yo realmente no uso desodorante, uso piedrita de lumbre. Es más barato. Soy sumamente coda. Pero funciona chido. Nada más lo mojas, te lo pones en las axilas. Me ha funcionado mejor que muchos desodorantes. Vivo en un fraccionamiento en medio de la nada, pero fraccionamiento. Estoy pensando que ahorita todo el mundo se va a salir y no lo voy a poder disfrutar. Yo creo que me voy a ir a un lugarcito que está atrás de mi fraccionamiento. Pero hay una forma de meterse ahí. No quiero que nadie la vea. Por si no, ahí se van a estar metiendo los niños. Y no es un lugar muy seguro. Acabo de regresar la luz. Voy a poner esta. Mis zapatos feos para cuando me voy a meter a lugares feos. Me puse mi gorrita de cocú que me regalaron. ¡De cocú! ¡Cocú! ¡Cocú! Está este pequeño parquecito aquí donde vivo. ¿Cuál, Alicia? Donde me voy a meter. ¡Ah! Aquí es por donde me meto, pero ahorita sí hay mucha agua. Voy a resbalar y traigo la cámara y no va a ser gracioso. No para mí. Es que no quiero estar con gente. Esta gorrita me la regalaron los de Heredia Chloe. Dragon Ball sí es una agregatura japonesa que sí me gusta. Está empezando a hacer calor. Es que aquí donde vivo sí hace mucho calor. Me deshidrato. Los labios se me resecan. Mi pelo se pone todo más seco de lo que está. Muy bonito, muy bonito. Nunca había venido por acá. Conozco a los pueblos de Juntos, pero por acá no conozco. Llevo como un año viviendo acá, como un año y unos días. Ahí nunca había venido. Pues voy a encontrar este lugar. Son 12.59. Entonces se supone que esto va a empezar como en 14 minutos. Estoy pensando en ir por mi otra cámara porque esta está horrible. Ay, pues ahora volver a la casa corriendo. ¿Dónde vivo? Yo sería así como el peor vikingo de todos porque siempre me pierdo. Los vikingos no tenían brújula. Sabían muy bien guiarse por los astros. Yo en cambio a cada rato me pierdo. La diosa Sol. Era muy importante. Porque igual a veces allá podían regresar la casa. Porque así no se perdían cuando iban a navegar. Me parece que a nadie le importa el eclipse. ¿Qué es hoy? Cámara. Otra cámara. ¿Cómo ves? Paso por aquí, perro. Déjate caer, perro. No hay nadie en el parque, me sorprendí. Porque siempre que quiero hacer algo en el parque, todo sale. Nunca hay nadie. Pero siempre que voy a hacer algo en el parque, grabar, grabar fotos, están todos. Llegué. Se supone que falta. Se supone que ya es. Se está bescureciendo. A mí se me ocurre hacer todo a última hora. Se supone que es hora, pero no es que esté pasando algo. Estoy toda sudada. No sé qué me sirve haberme bañado si ahora estoy toda sucia. Por eso luego no me baño. No me voy a volver en sucia. Mientras les voy a contar un poco. Según la mitología nórdica, la diosa Sol recorre todo el mundo en su carroza. El lobo Skull la persigue porque se la va a comer. El día que la alcance, va a llegar el Ragnarok, el ocaso de los dioses. El fin del mundo, pero... Estúpida mosquita. Sí, ya sé que apesto, alejate de mí. Los que somos creyentes no nos tomamos todo literal. Son metáforas, analogías para enseñarnos algo. Si algo predica, también mi religión es que nada es para siempre. Nada, nada es inmortal. Todo tiene un fin. Se acaba un ciclo y comienza otro. Cuando llega el Ragnarok, cuando por fin el lobo Skull logra devorar a la diosa Sol. Es nada más un fin de un ciclo. De una época que se torna obscura. Donde mucha gente va a morir. Donde muchas cosas van a pasar. Y hoy el lobo está a punto de devorarse a la diosa. Pero no le alcanza. La diosa Sol es la que brinda el calor y sus corceles son los que dejan la luz. Entonces el lobo, al casi devorarlos, va a obscurecer la tierra un rato. Sigo sin ver que pase algo. Si queremos sacar una conclusión, una enseñanza de esto, pero toda época obscura, véanlo como quieran. Renacerá y volverá a tener otra época obscura. También nos enseña que ni siquiera los dioses son inmortales, infinitos. Yo veo todo igual. No vi que se obscureciera absolutamente nada. Son a 1.33. Para esto me vestí. Para esto me arreglé. Un poquito. Bueno, no la jeta. Estoy súper confundida. Voy a quedar un ratito más aquí por si algo pasa. Está mi cámara esperando que algo interesante ocurra. De hecho los días de la semana, por ejemplo en inglés, están nombrados por dioses nórdicos. Por eso es Sunday, Suna, es por la diosa Sol. Money, pues es la luna. Monday. Money. Luna. Money. Day. Monday. Tuesday es. Tears Day. Tears Day. Wednesday es por Watan. O sea, Odin. Dependiendo de la región, variar el nombre. Thursday. Tor. Tors Day. Friday. He escuchado algunos que dicen que es por Fría o por Freya. De hecho en algunas regiones Freya y Friga eran consideradas las mismas. Saturday creo que es por... ¿Saturno? ¡1.46! Qué bueno que me regresé al fraccionamiento porque si no hubiera estado sentada ahí. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cuánto tiempo? Pues no sé qué más contarles. Ahí voy yo, la loca de las cámaras, por un poco de internet. Yo voy a venir aquí a mi casa. Acá tengo internet. Yo lo veo por Facebook. Ay, qué chafa, pero aquí saqué tanta cámara. Ya me hartó el sol. La sol. Qué estiosa. Acaban de pasar unos vecinos y me dijeron que aquí nada más se iba a ver el 38%. Ay, todo me pasa por no informarme. Voy a ver si al menos mi otra cámara grabó algo. Mi mano rozó con esa arañita que ya se fue para allá. Estúpida. Me pegué. Te veo muy, pero muy pronto. Dos vecitos con mucha, pero mucha, mucha barra. Él me oculta tanto a los dioses a decir como a Daniel. Yo soy fan de Harley Quinn. Me fascina todo lo que es el folk, viking, pagan, dwarven, troll, pirate metal. ¡No! ¡No! No! 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 No!